¿Cómo están ustedes? Bueno, este fin de semana quiero agradecer la posibilidad que tengo de entrevistar a la alcaldesa de Viña del Mar, que no había podido, no había querido, hoy día sí quiere estar en sus casas y conversar con usted, conmigo, sobre lo que pasa en Viña y lo que está sucediendo. Para mí es un gusto recibir a Virginia Reginato Bozo, alcaldesa de Viña del Mar. Doña Virginia, ¿cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que haya venido, usted dijo que antes, una vez me decía que no quería, que no, que prefería. Es que son difíciles tus programas, entonces, además que sabes que yo no soy una persona que no me gusta tanta televisión ni tanta prensa, a mí me gusta trabajar, me gusta estar en terreno, me gusta compartir con la gente, esa es mi vida. Y por supuesto tengo que dedicar muchas veces buenas horas a estar firmando en la municipalidad, así que me falta tiempo. ¿Qué intervención tiene usted con el Festival de Viña? ¿Intervención? Intervención desde el punto de vista de lo que sucede en el Festival de Viña. ¿Manden algo usted o no? No solo yo, existe una comisión... No, pero le pregunto a usted, porque yo le quiero cobrar, le quiero cobrar, le quiero cobrar, tengo una chita que afilar con usted ahora y se la quiero decir al tiro. Te la voy a aclarar al tiro. ¿Sabes cuál es? Yo hace mucho tiempo que quiero que vuelva a venir Roberto Carlos. ¿Cuánto tiempo que no vio? No, 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 no. No, tampoco. ¿Cuántos años cumplimos este año? 60. ¿Y por qué nos hizo un homenaje a Isidore Handel, a Carlos Ansaldo, a Gustavo Lorca por usted allí en el escenario? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que los canales, como esto es un festival internacional... Se transformó en un programa de televisión. Claro, entonces si sale al extranjero Carlos Ansaldo, nosotros lo conocemos y lo quisimos mucho y fue súper importante para el festival, por supuesto, pero no es eso lo que a la televisión hoy día le gusta. Pero a Viña, yo creo, le dejo pasado, se lo quería preguntar, le dejo pasado esa idea, yo creo que este festival no existiría sin los visionarios de esa época. Y visionario como Gustavo Lorca, alcalde, él dejó un gran legado. ¿Cuál cree que es el legado que dejaría usted? ¿Por qué cree que la van a recortar? Mira, yo, más que nada, eso no me preocupa. Porque yo, mi trabajo, yo, para empezar, han querido ponerle a muchas plazas mi nombre. No, les digo, por ningún motivo. A mí no me gusta. Yo creo que la gente me recuerde en buena onda, pero no en una plaza que le ponen Virginia Reginato y al otro día sale todo a rayar. No vale la pena. No, para mí la tranquilidad es haber trabajado. ¿Pero cuál de las cosas que hace todo el día, de las cosas que se han hecho en Viña durante su mandato, es la que más le gusta? El borde costero. Indudablemente, son muchas cosas, porque hay muchos trabajos que yo hago que me gustan. Pero te digo, yo creo que lo que marcó mi gestión fue haber aprovechado ese, tú te acordarás, Rodrigo, lo que era, ese borde costero. Un desastre. Cuando ahí estaba esta empresa que estuvo tantos años. Eduard Ciceruti. Eduard Ciceruti, que fue un desastre. Era como la rueda. Por lo que me han contado, porque yo era un niño, dicen que había una discoteca. Oye, no seas así, porque era un rincón, era un rincón criollo que, si tú te acuerdas, funcionaba en la playa y era muy entretenido. No me digas que no te acuerdas, porque yo fui muchas veces, se comía muy bien y se pasaba bien. Entonces, para mí, el borde costero, todo lo que se ha hecho en el borde costero, todo lo que hemos hecho como deporte en la parte alta de Viña del Mar, los complejos deportivos, donde tenemos gimnasios, piscinas, piscinas temperadas, canchas de tenis, canchas de fútbol. Y que, de verdad, fíjate que yo los veranos he visto como mucha gente, muchos niños, sus vacaciones son las piscinas de esos complejos. Porque esos niños no bajan a una piscina privada, no bajan a la playa porque queda lejos, las mamás tampoco los dejan, pero les queda en el barrio y los niños van a esas piscinas, están toda la tarde, aprenden a nadar, se les enseñan otras cosas y, por supuesto, creo que eso ha sido súper importante. Ahora, ¿y los campamentos? Los campamentos los heredé, pero no por eso, yo no me voy a preocupar. Fíjate que cuando yo asumí... Pero dicen que han aumentado. Pero han aumentado y han re que te ha aumentado. Cuando yo asumí la alcaldía en Viña del Mar, me junté con todos los comités de los campamentos, que habían varios, e hicimos un compromiso de que desde ese momento en adelante no hubieran más personas en los comités. Hubo un compromiso, pero eso no se dio. Hoy día la gente se viene a Viña, se toman los terrenos, no les importa si son privados, si son públicos, si son municipales, pero se los toman, se los toman bien. Hay muchos dirigentes que abusan. Y hay muchos dueños de predios que están haciendo que se los tomen para... Para que los urbanicen y que estén listos y después se les compre y ya está todo listo. Pero te voy a decir que para mí los campamentos es una tremenda preocupación, porque yo estaba en los campamentos y la gente... ¿Cuánta plata gasta la municipalidad en agua? En agua, mira, eran dos millones diarios que gasta la municipalidad en llevar el agua a todos los campamentos. Pero no lo quiero decir como gasto, porque sabes que ya en una oportunidad que dije que los campamentos eran un costo, se entendió muy mal. Pero tú comprenderás que yo, como en forma humanitaria, voy a dejar de llevarles el agua, sacarle el aseo y de repararle algo, los caminos para que ellos puedan llegar y que puedan... Especialmente la mujer, que es la más sacrificada. La mujer es la que baja a los niños al colegio, la mujer es la que baja a comprar a la feria, la mujer es la que sube con todos los bolsos. Los hombres... Yo no digo que no aporten nada, pero en realidad la mujer se sacrifica mucho. Ahora, hoy día usted pasa por un momento bastante difícil. El mismo que pasó su primo hace 19 años, cuando usted fue... ¿Y qué me está pasando la cuenta? Me está pasando la cuenta. Porque yo le quiero preguntar, por ejemplo, ¿usted tiene conciencia de que el 27 de enero de este año fue? O del año pasado, ya no me acuerdo. En la hoja de ruta del PPD, que el presidente regional es su primo, Rodrigo González, se estableció que una de las cosas fundamentales era lograr concretar la acusación contra usted por notado el abandono de deberes. No lo sabía. No lo sabía, recién me entero, porque yo no tengo por qué saber lo que pasa en el PPD. ¿Me entiendes tú? Además que yo me imagino que esas son cosas privadas. No son públicas, salen en el diario. Salió en el diario. Salió en Google, sale uno... Yo quise partir, busqué todo lo que parecía que usted, y quería partir con eso para preguntarle, porque sin duda alguna para él fue muy doloroso cuando él se fue. Toda vez de las tres causales, al final es la una la que al final pesó más, porque las otras dos se olvidaron. Pero usted no lo debe estar pasando bien en este momento. Y antes de preguntarte lo está pasando bien, ¿cómo hace usted para que una de las personas que tiene al lado, que a lo mejor en la fiesta de Pascua fue su amigo secreto, se transforme en su enemigo secreto, Hugo Espinosa, que aparece página entera, Mercurio de Santiago, me vuelve a ir un día viernes, diciendo que hace una declaración contra usted? Qué triste, me da mucha pena. Eso me afecta mucho, porque te voy a decir que Hugo Espinosa fue 13 años la persona de confianza que tuve en finanzas. Él fue titular en muchas oportunidades, y de verdad que él nunca haya ido a conversar conmigo, que me lo haya dicho, porque nos encontramos, yo le tenía especial cariño, pero no me imaginé nunca que él hoy día saliera con esas declaraciones. La verdad que los encuentro, para mí, me parece increíble. ¿Decepcionante? Decepcionante, triste, porque con él hubo una cercanía como amistad, pero hoy día me falló, me falló completamente como funcionario, porque él es un funcionario, y él debió haberme ido a decir, ahora él me ha hablado. Esperemos un segundito, esperemos un segundito, porque a usted la están acusando por notable abandono de deberes, porque dicen de que usted habría informado al Consejo un déficit de X, 17 mil millones de pesos, o menos en circunstancias que el déficit era más, y los números dan lo mismo al final, frente a la acusación, y quién le prepara los antecedentes. Él pues. Entonces explíqueme, no entiendas. ¿Cómo te voy a explicar si yo todavía no me lo explico? Si él llevaba todos los antecedentes, él llevaba a las comisiones que se hacen los días martes, todo lo que estaba, los informes, él era el que llevaba todo. Él debió haberme informado que no lo hizo, y no solo haberme informado, sino que haberlo hecho por escrito. Debió haberlo hecho por escrito. Usted, por ejemplo, notable abandono de deberes, notable abandono de deberes es que una autoridad haga cosas sin darse cuenta, o sea, sin ocuparse de hacerlas bien. Yo me recuerdo que Luis Guastavino, que cuando él asumió como intendente, llevó al hijo de su amigo, de Tito Valenzuela, un amigo como abogado al lado para que le revisara todo, porque él no quería que le pasara ninguna cosa como había sucedido en los gobiernos regionales anteriores. ¿Usted tiene alguien que le revisa las cosas? ¿Un abogado, aparte de Carlos Torres, un contador en el que le revise las cosas? Bueno, pero si es él el que me llevaba las cosas. Yo confiaba en él, pues, Rodrigo. ¿Cómo le iba a poner una persona al lado? Si tú tienes confianza... O sea, cuando usted va al consejo, dice, señores, le informo qué tal y cuál es el número que representan a tal y cual cosa, ¿era porque se lo había él? Porque él lo informa. Esa era su pega. Y él tenía que hacerlo. ¿Cómo yo voy a ir a revisarle ese tema? Ahora, ¿usted tiene claro de que si uno mira objetivamente este tipo de acusaciones son políticas? Porque no hay otra... Pero es como las manos vueltas, la misma cosa cuando usted, Parotti y Santibáñez fueron contra González, políticamente. Ahora, el señor Andaur, la señora Yanichi, la señorita Vara y el señor Puebla vienen con usted de la misma forma. ¿Ha cambiado la forma como se cree que se va a evaluar esto? ¿Sabes qué? Yo creo que yo he sido víctima de una tremenda operación política. Mira, lo he pasado este tiempo, yo he pasado muchas penas en mi vida, pero el tiempo que he pasado hace un año y medio ha sido brutal. Porque te voy a decir, de ataque en atraque, de ataque en ataque. De ataque en ataque, no de ataque en atraque. Ya, ya el tiro mal y te... Usted lo dijo, usted lo dijo. Me equivoqué, le puse una R de más. Ya, corrijo, de ataque en ataque, de ataque en ataque. Pero en eso ataque, en eso... Ataque. ¿Usted es una mujer rica? No. ¿Usted ha robado? En la vida. ¿Y por qué? ¿Cómo se siente cuando le ponen letrero, reginato, ladrona? Sí. ¿Devuelve la plata? ¿Cuando le ponen en Twitter? ¿Cuando le insultan que la suegre con Dorito revuelve la plata? ¿Cómo se siente usted? Muy mal, pues. Muy mal. Porque en realidad, cuando uno nada hace, nada teme. Pero esto te duele. ¿Y sabes qué es lo peor? Uno, cuando asume un cargo, tiene que tener la fortaleza, me dijeron a mí mucho, que se te ponga el cuero de chancho. Ya se me puso. Pero de verdad tiene que tener... Yo sé que soy una mujer de mucha fortaleza, de mucho aguante, y esto lo he soportado y lo voy a seguir soportando, porque hasta el final voy a dar la pelea. Pero lo que más me duele y lo que más me afecta... Es la injuria. Es la injuria y lo que ha significado para mi familia todo este ataque. Porque ¿sabes qué pasa? Mis hijos, mis nietos, mi hermana. Estoy hablando del núcleo más cercano. Mi cuñada, mis sobrinos, mi sobrina. Ellos están muy afectados porque ellos ninguno son políticos, a excepción de mi hermana. Pero el resto no son políticos y no quieren nada con la política. Y hoy día, menos todavía. Entonces ellos no entienden. No entienden estas bajiezas. No entienden estas deslealtades. Porque te voy a decir, me he llevado a unas desilusiones maravillosas de gente que tú menos esperabas. De gente que yo siempre creí que las tenía cerca y hoy día, por Dios, han dado vuelta a la página. Ahora, llama la atención, y llama la atención notoriamente, que una persona que trabajaba directamente cuando era diputado con usted, que su jefa de gabinete fue su jefa de gabinete, asuma una actitud tan distante y crítica con su gestión como Gonzalo Ibañez. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mira, la verdad que estoy extrañada. Porque de verdad yo a Gonzalo Ibañez le tengo respeto. Yo trabajé mucho por él. Yo estaba feliz con él como diputado. Las cosas no se dieron. No fue culpa mía. Yo trabajé en esa última elección muchísimo. Pero ahí entró la tromba de Chaguán, que ha sido una tromba para arriba. Sí, claro, pero a él no le pareció, o a lo mejor pensó que nosotros no hicimos el trabajo como correspondía, pero indudablemente es una persona que yo igual le tengo respeto y no voy a estar opinando en lo que las personas quieran decir. ¿Y qué opinan de la actitud que tenía Agustín Esquella? Bueno, también solamente respeto, porque él es una persona que ha vivido siempre en Viña, puede tener otras ideas, puede pensar que se puede manejar de otra forma la ciudad, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que no saben es cómo ha crecido esta ciudad. Porque esta ciudad ha crecido por todos los lados. Viña del Mar es una ciudad pasillo, Rodrigo. Aquí pasa toda la locomoción que va al paraíso, que va a Quillota, que va a San Felipe, a los Andes. Y de verdad es una ciudad que antes eso no era. Hoy día es una ciudad que ha crecido mucho y que por supuesto hay mayores gastos y eso hemos tenido que asumirlo con los mismos recursos. Ahora, si uno mirara, si era abstracción, y yo estuve mirando el déficit que tiene la municipalidad de Valparaíso, es un déficit que es ocho veces, siete veces, el menor de los que se le asignan al caso suyo. Pero ahí no hay ninguna acusación constitucional, o sea, no hay acusación de notar los abandones de deberes, ni existe ninguna denuncia. ¿Por qué con usted? Lo mismo me pregunto yo. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un partido, yo hoy día soy la alcaldesa de Viña y no hago diferencia con nadie. Ese es decir, por ejemplo, la diferencia corresponde, ¿es efectivo o no es efectivo que tiene muchísimos más asesores que en Valparaíso? Porque en Valparaíso acaban de... Habían 40. Oye, si yo me he quedado con toda la gente porque yo desde que asumí que estaba Jorge Caplán, yo no he echado a nadie. La gente sigue trabajando. Y por supuesto tengo que tener, pero son seis personas, no son más, de mi entera confianza. Sí, yo me acuerdo gente que trabajaba con Rodrigo González, que está ahí, Juan Esteban Montero, Ricardo Muñoz, Patricio Moya, la Quitirrayo, son funcionarios que a mí me merecen mucho respeto. Y que siguen a un puesto de... Y yo les reconozco y yo no los he cambiado, muy por el contrario. Yo creo que tiene que existir un respeto hacia las personas. Desgraciadamente hoy día, Rodrigo, ya eso no se da. La lealtad y el respeto parece que no existen. Pero el problema parte con su jefe de gabinete, parece. Bueno, bueno... Es a ella la que le disparan. Mira, a ella le disparan y me parece muy injusto. Porque te voy a decir que para mí la María Angélica Maldonado, que venimos trabajando 25 años, yo creo, desde que empezamos a trabajar que nos ajustamos muy bien. Cada una en lo suyo. La María Angélica es una persona con una tremenda capacidad. Es un motor. Y de verdad, a mí me merece toda la confianza. Porque aquí te digo, hay un gran equipo que ha trabajado en forma... Pero... ¿Hay unidad en la parte directiva con usted? ¿Están todos con usted? Mucha unidad y mucho cariño. ¿Usted está segura que no hay más judas? Bueno, mira, ¿sabes qué más? Hoy día uno ya no puede... Yo creo en Dios nomás. ¿Usted es creyente? Sí. Creyente. Y creo en Dios. Hoy día él es el único que me da la tranquilidad y yo se lo encargo todo a él. Ahora, el Contralor ha salido a la palestra a propósito de unas declaraciones que el gobierno consideró desafortunadas inclusive de la presidenta de la UDI que fue a respaldar al Contralor. Porque la verdad es que usted si continúa como es lo más probable de alcaldesa o continúa en otras funciones o sigue... No me cambies la función. ¿No quiere ser senadora? No. ¿No quiere ser gobernadora regional? Tampoco. Ya. Yo soy tan feliz en Viña. Entonces, el Contralor nacional y la Contralora regional van a seguir siendo autoridades con las cuales hay que seguir trabajando. ¿Para qué entrar en discusión si hay un método mal aplicado o bien aplicado que lo hagan otros? ¿Usted no participa de aquello? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo, para mí, cuando la Contraloría llega a la municipalidad que ha llegado varias veces, para mí es súper bueno porque nos enseña, la Contraloría nos ordena, tenemos un convenio con la Contraloría para trabajar y de verdad yo en eso estoy tranquila porque me da la tranquilidad que las cosas se han hecho bien y si no las tenemos que hacer como ellos ordenan y ellos dicen. Ahora, ¿por qué los seis concejales de gobierno, los seis concejales que deberían estar al lado suyo, no han salido en una declaración, en un apoyo, en una foto con usted diciendo estamos con usted Virginia Reginato, creemos que esta acusación es injusta? Pregúntaselos a ellos. Yo la verdad que no me gusta opinar por el resto. ¿Hay mucha ambición por algunos de ellos por ser alcalde o alcaldesa? No quiero, no quiero, no quiero llegar a eso, Rodrigo, la verdad no, prefiero no opinar, yo les tengo mucho cariño, yo los he apoyado mucho en las campañas, hemos trabajado mucho junto, pero ahora la situación es diferente y lo lamento. Es como el olor a la sangre cuando las manadas de lobo, cuando uno lo muerde después se tiran encima del que está mordido? Puede ser, puede ser. ¿Y eso no desilusiona? Por supuesto que te desilusiona, pero yo tengo que seguir trabajando con ellos y yo tengo el mayor de los respetos. Ahora, ¿qué le dice usted a los viñamarinos que la están viendo? Yo soy bien duro, le he preguntado directamente, ¿usted ha robado? Es decir, usted me ha patado. Me ha volvido el corazón, te lo voy a decir. Pero yo se lo tengo, ¿sabes por qué se lo pregunto? Porque cuando uno ve este tipo, yo tengo un especial desagrado hoy día con las redes sociales, porque la gente se enmascara y dispara a manzana. En forma cobarde. 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 Y esta es la mejor forma, dígaselo a usted a los viñamarinos que están mirando. Bueno, yo la verdad te quiero decir que nadie, ni yo ni nadie de la municipal ya se ha llevado un peso para la casa. Y, ¿sabes? Me lo dijo tan claro mi abogado, don Raúl Cavolari, me dijo, mira Coti, me dijo. Oliveros. Ah, ya, está bien. No, porque uno conoció mucho, conoció al papá, el papá fue una gran persona que tiene su hermana de familia de Viña, que fue compañero de la escuela de derechos de mi papá. Él ha sido mi abogado, yo tengo plena confianza en él, una persona inteligente, avilosa. Y él me dijo, mira, el déficit que tú tienes, que cuando recién empezamos a hablar, es un déficit. El fraude que aquí no existe es un robo. y eso me dio todavía más tranquilidad. Perfecto. Yo quisiera al final que usted me dijera, ¿se ha puesto en el escenario que le fuera mal? No. 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 No, porque ¿sabes qué? Uno tiene que estar optimista hasta el final. Yo soy positiva, me levanto todos los días con muchas ganas de hacer cosas y yo voy a trabajar y te vuelvo a decir, Dios sabrá que es lo que pasa. Ok. Yo tengo la impresión de que a veces en la conversación usted se ha sentido como tocada en lo personal y quizás ha estado por quebrar y no sé qué. Es muy difícil ser una figura pública usted porque usted no es una alcaldesa cualquiera. Es una alcaldesa emblemática para una elección presidencial y gobernador que no se siente que usted como la cabeza turco digamos de que está en el medio. Mira, yo la verdad que lo único que hago Rodrigo y me levanto todos los días para trabajar por esta ciudad que tanto quiero, tanto quiero de verdad porque me eligieron para trabajar por ella y para todos los viñamarinos y eso es lo que voy a hacer siempre. Muchas gracias por haber venido le agradezco que haya estado aquí sé que no soy fácil para preguntar pero era bueno y importante que los viñamarenos supieran Te lo agradezco Rodrigo porque de verdad la gente siempre se queda con la primera piedra y cuando se aclaran las cosas y se dicen la verdad la gente no se entera y es por eso que te agradezco hoy día esta posibilidad de estar en este canal que quiero mucho y por supuesto que la gente se entere que aquí la casa está ordenada que hemos trabajado por eso que Viña va a seguir siendo la ciudad más bella por último por mucho que me haya ganado Valdivia un poquito pero no me importa pero Viña del Mar vamos a seguir trabajando tenemos grandes proyectos para Viña del Mar y la gente se va a ir dando cuenta que aquí no hubo nada nada irregular muchas gracias Virginia y a usted que nos ha mirado bueno usted sabe aquí la gente viene y uno le pregunta de todo porque de eso se trata para que usted en la casa crea de que es una entrevista a fondo que estén ustedes muy bien y